Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal. Mi belleza, hoy les quiero mostrar, y para eso es este videito, como están las tiendas aquí en Estados Unidos. Después de la noticia de que el país está en emergencia por el coronavirus, por este virus tan poderoso, tan fuerte, que está acabando y matando a muchas personas. Entonces quiero mostrarles cómo las personas han tomado tanto miedo que no hay de nada en las tiendas, entonces les voy a mostrar. Esta es la parte de las viandas, como pueden ver, no hay mucho que mostrar, todo totalmente vacío. Así es como se ve. Esta es la parte de las carnes, lo único que hay es esto. No hay picadín, no hay de nada. La parte del pollo, nada. Aquí tenemos ají verde y una mozorquita de maíz. Esta es la parte del papel, del papel toalla, del papel sanitario, y lo más impresionante porque, señores, miren esto. No hay de nada. Esta es la parte más impresionante realmente, como las personas han acabado con todo. Esto realmente, señores, me ha dejado muy, muy impresionado. Como las personas, no, eso no lo puedo analizar. Como las personas han llevado de todo, tienen demasiado, demasiado miedo a este virus. Donde deben estar los desinfestantes, el Clorox, el Lysol, esas cosas, no hay nada tampoco acá. Mira, cabún, por si quieres cabún, pero no hay nada. No hay nada. Así es como se encuentra Walmart aquí donde yo vivo, en mi ciudad, señores, y las personas. No sé, no sé qué pasa si realmente, no sé. Porque, ok, está el virus, hay que ser precavido. Pero, 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 es que, no hay de nada en las tiendas, no hay de nada. Nosotros salimos a comprar el mandado, cosas que no hacen falta para la casa. Papel sanitario, papel toalla y cosas, y no hay, no hay nada. Incluso, hasta el otro día, la comida no estaba afectada. Solamente la parte de higiene, el jabón, el papel, el Clorox, el... Pero, lo que era comida no estaba afectada todavía, y ya no hay tampoco ni frutos, no hay de nada tampoco aquí ahora. Llegamos aquí ahora, la parte de donde están los detergentes y el jabón de fregar y esas cosas, y tampoco, tampoco ahí les muestro. Esto es lo único. Miren, ahí ya, con el puso. No hay nada. Y se aumenta la... ¿Es el antibacteriano? Sí, ese es antibacteriano. Llegamos aquí ahora, la parte de la leche, donde están los jugos, y les quiero mostrar como también está esto aquí. Bueno, así es como se ve. No. Y miren esto. Solamente queso. Todo está vacío. Donde debería estar el queso crema, y la parte de los huevos, y lácteos. Mirenlo. Vacío. Total. Los pales de agua, tampoco hay agua, este es el área del agua, y miren como está, totalmente vacío. Si quieren tomar algo, tienen que tomar, miren, de frasquitos. Mis bellasuras me encuentro ahora en Sam, que es otra tienda, otro mercado. Y aquí la situación está igualita, no hay de nada. Les voy a mostrar incluso, no hay ni pan, no hay nada, señora, no hay nada, no hay nada. Las personas tienen mucho miedo, es como que necesitan comprar para tener el control de que no le va a faltar nada. Es como si viniera un tsunami, un ciclón, yo no sé, porque por aquí en las tiendas lo que pasó fue, realmente, literal, un ciclón, no hay de nada. Les voy a mostrar. Miren esto. Aquí supuestamente es donde va el pan, aquí en Sam, y no hay nada. Miren para el frente, nada de nada. Algún tipo de dulce, alguna cosita, pero realmente está pelado. No hay nada. Las neveras totalmente vacías, solamente, salmón, algún camarón, pero realmente están vacías, 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 vacías. Las personas han acabado con todo. Tampoco hay nada para catarro de niños. Nada. Y mucho menos para los adultos. Señores, acabo de llegar de la calle, y sí, es tan mala la cosa, como diríamos nosotros los cubanos. No hay de nada en las tiendas, estuvimos como en tres o cuatro tiendas buscando las cosas que nos hacían falta, y realmente pasamos bastante trabajo, porque como vieron en el video, todas las tiendas están vacías. El pánico, el temor, no sé, ha dejado todos los estantes, las tiendas aquí en Estados Unidos vacías. No hay papel sanitario, no hay papel toalla, no hay arroz, no hay comida, no hay carne, no hay picadillo, no hay nada. Nada, 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 nada. La gente le ha ido arriba a todo y ha acabado con todo. Pero bueno, hay que estar precavido, hay que cuidarse con este virus. No es tenerle miedo, pero sí es protegerse, sí es lavarse las manos. El virus puede estar vivo de cuatro o cinco horas en una superficie. Entonces, cuando lleguemos de la calle, lavémonos las manos por lo menos 20 segundos. Las manos, por favor, no le ven a los ojos, a la nariz, a la boca. Para así cuidarnos nosotros y cuidar a todo aquel que esté alrededor también de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuidarlos también. Entonces, mi bellezura, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado y hayan visto más o menos cómo anda la situación por aquí. Y nada, denle dedito arriba, suscríbanse al canal y nada, seguimos con esto del coronavirus. Bye.